En Pucallpa, pobladores de la avenida Buenos Aires piden la inmediata atención de las autoridades para que realicen obras en la zona donde se ubica un drenaje natural y que se ha convertido en un riesgo para los niños durante la temporada de lluvias. Esta zona inundable está ubicada en la cuadra 7 de Guillermo Sisley, al margen derecho. Por este lugar pasa un drenaje natural de las aguas cuando llueve en Pucallpa. Sin embargo, vecinos han perjudicado su cauce al haber edificado construcciones de forma irregular. Las viviendas están sobre el agua, las alimañas y los bichos abundan por ese lugar y ponen en peligro especialmente a los niños que sufren constantemente enfermedades a la piel y afecciones estomacales. Todo el tiempo nos inundamos mañana acá, y a cuántas veces hemos pedido apoyo para que nos rellenan la calle y no nos rellenan. Solamente es una cuadra, la tercera cuadra de Girón, Buenos Aires. Claro, esos son los más afectados que vivimos nosotros acá. Mira, es un tremendo río. Hemos hecho rellenar con triplaya, ahora encima haciendo un modo nosotros, colaborando en nuestro sencillito, hemos mandado a poner este poco de tierra que hay. ¿Ustedes sienten que están olvidados en todas partes de las autoridades? Olvidados estamos, señor. Los vecinos están pidiendo que solo los rellenen con material que sobra de las obras que están ejecutando las instituciones públicas. Lo cierto es que la falta de prevención sigue afectando a las familias que se encuentran en zonas de riesgo de Pucallpa.